Hola a todos. Mi nombre es Victor Sarsk. He sido enviado aquí por el señor Carmín Falcón en persona por un asunto de gran importancia, así que sean respetuosos. He venido a por Jim Gordon. Solo a por él. El resto está libre de peligro. ¿Dónde está Jim? Gracias. ¡Oye, Jim! ¡Geeeeeeem!